Esto va a doler. Solo para que lo pongan en contexto, si nosotros sumamos, ¿ok? Todo lo que se llevó España de toda América durante 300 años es equivalente a lo que se lleva una empresa canadiense de Latinoamérica en un año. Contemplen ese rato un segundo. Buen silencio, buen silencio. ¿Y qué es así? Pero para toda la gente que ha escuchado sobre procesos históricos de coloniales, ¿no? Y somos muy críticos del proceso de la colonia y somos muy ardidos, ¿no? Y hablamos muy mal. Y a ver, claro, hubo brutalidad y seguramente sí hay mucho que criticar. Pero lo que pasa es que la manera como te lo venden, pues es que uno es negocio, el otro fue explotación. Te están robando lo equivalente a 300 años de colonia en un año. Una empresa minera. Ese es el detalle. Entonces el meme es bastante real. Ir a Canadá es bonito, pero cuando Canadá viene a visitarte es muy feo. Y esto históricamente también se ha concretado como modelo neocolonial, por usar la palabra correcta, ¿no? ¿Qué significa neocolonial? El proceso de la colonia, pues realmente había soberanía de los territorios europeos sobre los territorios latinoamericanos. Y ahora ya no existe una soberanía en el sentido tradicional de la palabra, sino que el neocolonialismo se da a través de los procesos de extracción de valor, que es justo lo que estamos viviendo en este momento histórico. Es, oye, a grandes rasgos lo que pasa es que el norte global le compra materia prima barata al sur global, la lleva, la transforma y te la vende más cara. ¡Esto es una brea! Y esta es la historia que todo el mundo conoce, que todo el mundo entiende. Es el proceso tradicional. Ahora, ¿qué podemos hacer frente a esto? O sea, ¿cómo reaccionamos a estas situaciones? Hay que entender la soberanía nacional como una prioridad. Hay que buscar, y no estoy hablando aquí, ni siquiera me estoy posicionando en un espectro político específico, simplemente estoy hablando de la importancia de proteger la soberanía nacional, de que ustedes como panameños tengan la certeza de que si no hacen este movimiento histórico y no ganan esta lucha histórica, les van a meter una goliza. O sea, va a ser el primero de muchos, ¿no? Porque estas cosas marcan una pauta y dejan un referente. Pero de verdad es que si ustedes pierdan esta batalla, piensen en el mensaje que están mandando. El mensaje que están mandando es, pues, pueden hacer ustedes lo que quieran. Y nosotros como pueblo, pues, vamos a salir a la calle un par de días y nos asustan una vez y nos regresamos a la casa y listo. Y a firmar contratos en 24 horas a puertas cerradas, porque pues es suficiente. ¿No? Entonces piensen esto como una victoria moral necesaria. ¿Y moral necesaria para quién? Para ustedes. De una vez, de una vez, papá. Tú sabes que yo soy la piedra, papá, yo tengo miedo de nada, pero de una vez, ojalá. Porque obviamente el poder del pueblo en un proceso democrático funge como un contrapeso a los poderes tradicionales, ¿no? Digo, se supone que esto es una democracia. Se supone que es una democracia representativa. Se supone que todos los políticos representan los intereses de sus votantes, ¿no? Y están representando realmente los intereses de los votantes. Ahorita quiero desarrollar un poco más ese tema, pero específicamente quiero que se queden con este mensaje. Ajá. La importancia de mantenerse en la calle hasta que ustedes obtengan el resultado que ustedes quieren y merecen como una victoria moral histórica. Porque la derrota va a ser la primera de muchas. Yo no arreglao. Todo bien en serio. Mañana vamos para la calle.